¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del Rincón del Nakama. Creo que han pasado como 225 años desde que subía dos vídeos del Rincón del Nakama tan relativamente juntos. Y bueno, lo primero de todo voy a explicaros para los despistadillos que no sepáis qué es el Rincón del Nakama, pues de qué trata esta tan preciosa sección. Es como bien he dicho una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas me enviáis pues vuestras teorías o lo que queráis a rincondelnakama.gmail.com Y con tiempo, con paciencia y sin prisa, pues si es una buena teoría o yo por lo menos considero una teoría que puede resultar interesante para la comunidad y mis Nakamacillos, pues aquí el Menda la publica y luego da su opinión al respecto. Y en el caso de hoy venimos con una teoría sobre las armas ancestrales, es decir, un tema bastante de interés general que se ha comentado bastante últimamente ya con el tema de Wano, el Reveria y así, pues como que se ha ido dejando un poco de lado este tipo de teorías, pero aquí viene el Quinto para rescatar una de ellas. Más concretamente trata sobre Urano, pues la única de la que no sabemos prácticamente nada. Con lo que Nakamas, sin más dilatación, comenzamos con la teoría de nuestro Nakama. La teoría de hoy viene a manos de Diego Vilches y sin enrollarnos más, comenzamos. Hola Quinto, después de ver ese sombrero de paja gigante en las entrañas de Mare y Yoa, veo mucho sentido tras pensarlo mucho a lo siguiente. Primero, sabemos que existe la habilidad de escuchar las cosas, pero hasta el momento sabemos de cuatro personas que han podido hacerlo. Goldie Roger, Monkey Diluffy, Kozuki Oden y Kozuke Momonosuke. Se espera que la tribu de los tres ojos tengan un poder similar, pero no el mismo, como menciona Big Mom en el capítulo 820 del manga. Del clan Kozuki se sabe que fueron los que hicieron los poneglyphs y además poseen estas habilidades hereditarias que algunos de sus miembros logran obtener. Pero, ¿esto no tiene parecido a lo que puede hacer Sirajoshi con los reyes marinos? Ella tiene el poder de comunicarse y hablar con los reyes marinos. Posee una habilidad heredada que se sabe que solo otra sirena ha poseído antes, y se le asigna el nombre de Poseidón. Entonces, ¿no será que el poder de los Oden es también lo que sería considerado un arma ancestral? Es una habilidad que muy pocos poseen, que sirve no solo para escuchar la voz de las cosas, sino que sirve también para dar órdenes a un ser tan increíble como lo es Zunisha. Pero sabemos de dos personas más que también tienen esa habilidad, como lo son Luffy y Roger. Sin embargo, ellos no son del clan Kozuki. Entonces, ¿cómo pueden escuchar la voz de las cosas si, según lo que postulo, es una habilidad heredada? Pues en este punto es donde se me ocurren dos alternativas posibles. 1. Escuchar la voz de las cosas es una habilidad que es heredada por los D, siendo el clan Kozuki parte de estos, o al menos tener alguna conexión muy fuerte que los une. Recordemos que ellos hicieron los poneglyphs, los que cuentan la historia perdida. 2. Es por esta por la que más me inclino. Bueno, Momonosuke es Urano, tal como Shirahoshi es Poseidón. Posee la habilidad de escuchar las cosas y lo pone en una posición tal que Zunisha recibe órdenes de su parte. Tomemos en cuenta que este animal es milenario y debe tener una gran importancia en la historia de One Piece y del siglo vacío. Es por esto que creo que el poder de Momonosuke es equivalente al de Shirahoshi. Pero, ¿qué tienen que ver Luffy y Roger con este poder misterioso que es heredado? Bueno, creo que el secreto está en el sombrero de paja del que ambos han sido portadores, y el gran sombrero de paja que se encuentra en Mareilloa. No puede ser que ese gran sombrero sea solo un adorno, después de las palabras de Doflamingo en el manga 906. ¿Por qué querrían callarlo? Claramente porque ese sombrero oculta un gran poder. Según creo, es un objeto que permite replicar el arma ancestral que es al día de hoy Momonosuke. Es decir, permite escuchar la voz de las cosas. No podría explicar al día de hoy cómo puede ser esto posible, pero puede especular que tiene que ver con Joy Boy y que el hecho de que no haya cumplido su promesa a Poseidón tiene mucho que ver con que el sombrero esté al día de hoy en Mareilloa. Curiosamente, Roger también tenía un sombrero de paja, y es ahí donde viene lo interesante de todo esto. Al igual que ese sombrero de paja gigante, creo que el de Roger, hoy de Luffy, también puede replicar este poder. Es por esto que ambos dueños de este sombrero pueden escuchar la voz. Sin embargo, y al contrario que Momonosuke, no puede ordenar a Zunisha a hacer lo que ellos quieran. Cobra mucho sentido que solo estos dos personajes posean esta habilidad fuera del clan Kozuki, entendiendo que la tribu de los Tres Ojos poseen una habilidad similar, más no la misma. Y que el tesoro nacional sea un sombrero de paja y no otra cosa. Tiene que ser, sí o sí, que tenga alguna relación con el sombrero de Luffy. Por eso el misterioso personaje con su cartel de recompensa al final del capítulo 906. Ahora soy yo, Nakamas, el quinto, y es que, a ver, destaco que esta teoría se publicó en el capítulo 906, es decir, cuando se vio a Im, pero todavía no sabíamos que era Im. Por ello mismo nombra a este personaje como misterioso y no como Im. Continuamos. Ahora, ¿por qué Sanks no poseía la misma habilidad que Roger? Bueno, primero, no sabemos si la tiene o no. Y segundo, puede ser que el poseer el sombrero te ayude a dominar la habilidad para usarla después sin este. O que simplemente solo pueda ser utilizada por los Di, razón por la que no es utilizada por Tenrubitos o el gobierno mundial. Pues me parece ilógico que teniendo un artefacto tan poderoso no lo utilizasen. Finalmente, quiero agregar que no creo que Plutón sea un barco. No hay ninguna parte, según lo que he buscado, en donde digan que lo es. El hecho que sean carpinteros los que posean los planos no quiere decir que lo sea. Además, no recuerdo haber visto dichos planos, más que la portada donde decía Plutón. Perfectamente dichos planos podrían contener información de lo que es el arma ancestral, quizás alguna forma de replicarlo. Como creo que hicieron con el sombrero de paja. Es decir, posiblemente las tres armas ancestrales sean tres seres vivientes. Ha vuelto aquí el quinto pesado para decir que, bueno, que a pesar de lo que dice nuestro Nakama, sí que está confirmado que Plutón es un arma ancestral, concretamente un buque de guerra, por lo que pone en la propia Wikipedia. Plutón es una de las tres armas ancestrales junto a Posidón y Uranos. Plutón es un enorme buque de guerra, con la capacidad de destrucción masiva construido hace mucho tiempo en la ciudad de Water 7, en Grand Line. Con lo que efectivamente Nakamas, aquí ha habido un pequeño fallito por parte del Nakama, pero no pasa nada. Y bueno, aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama y a continuación vamos a pasar con mi opinión. La verdad es que estoy de acuerdo con bastantes cosas, pero también hay unas cuantas en las que discrepo. Lo primero de todo, me convence que Momonosuke pueda ser finalmente Urano, dando así a la raza humana esa importancia dentro de las armas ancestrales que hasta el momento no tienen, ya que de momento sabemos que una es un buque de guerra y la otra, la sirena Shirahoshi, anteriormente otra sirena, es decir, un Yojin. Con lo que que la raza humana esté de por medio me parecería bien. Es más, hace pocos capítulos se confirmó que Momonosuke, al venir del pasado, sí que conoció a Roger, que teníamos esa duda de si estaba mintiendo, si había algo raro con los tiempos o Momonosuke era realmente mayor o menor y simplemente estaba mintiendo, teníamos esa duda porque él mismo dijo que conoció a Roger. Y hace poco se confirmó que así fue. Y sería aquí cuando el rey de los piratas, casi con total seguridad, sería consciente de que el hijo de su Nakama, Kosuke Oden, efectivamente era Urano. Por ello mismo, las palabras de Shiki en el episodio 0 de One Piece, capítulo que si no habéis visto os recomiendo que lo veáis. Está mismamente en YouTube. Un capítulo en el que el León Dorado le dice a Roger que se ha enterado de que éste conoce la localización de un arma ancestral. Y teniendo en cuenta que para aquel entonces Shirahoshi no nació, es decir, no existía Poseidón, con lo que la cosa andaría entre Plutón, el cual se dice que se encuentra en algún lugar de Arabasta escondido, o Urano, del cual no sabemos nada, pero conociendo la relación de Roger con los Kosuki, no me extrañaría que la localización conocida por éste fuese Urano, es decir, Momonosuke. En lo que principalmente discrepo de tu teoría Nakama es en que el poder de escuchar la voz de las cosas de Luffy y Roger sea procedente del sombrero. Dudo que un simple sombrero sea capaz de hacer eso, que bueno, que estamos hablando de un shonen y cualquier tipo de poder maravilloso y mágico puede existir, pero a mí eso en One Piece no me encaja, yo diría que todo viene del siglo vacío y un enorme vínculo entre el clan Kosuki, los Di y el Ducado de Mokomo, es decir, la tribu Mink y por ende Konzunisha. A ver Nakama, sinceramente es imposible sacar ahora toda la historia de golpe de la relación que pueden tener estos tres clanes, pero la relación entre estos va a marcar gran parte del peso que supone la historia del siglo vacío, llegando a una relación donde tal vez haya vínculos incluso de sangre de por medio o temas de voluntad heredada, al igual que los hay en otros lados como entre Joy Boy, Goldie Roger y Luffy. Es decir, está entre estos tres clanes el poder de escuchar la voz de las cosas, no en el sombrero como tal, el cual sí que puede ser un objeto como simbólico de los Di, por ejemplo, pero nada más que eso. Os voy a contar una cosilla y es que me gustaría hacer una teoría relativamente grande donde trate de involucrar a estos tres clanes y al gobierno mundial, ahora que conocemos a Im, personaje muy interesante y probablemente importante también en la historia del siglo vacío. Y nada más Nakamas, hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado la teoría de nuestro Nakama y la pequeña aportación que he introducido, en la cual tampoco he querido meterme mucho porque, repito, quiero hacer una teoría más en profundidad. Con lo que Nakamas, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.